Hola, lo cité hoy para que hablemos del ego y titulé el tema el ego amigo o enemigo porque creo que por más que hablemos tanto del ego no necesariamente lo conocemos tanto como creemos y cada uno de nosotros tiene una idea distinta de lo que es o no es, no sabemos realmente que es el ego, mi propuesta es hablarles sobre el ego como yo lo he estudiado a través del curso de milagros porque se parece mucho a la manera en que lo estudia el psicoanálisis, el que más se acerca a estudiarlo de forma parecida o se acercó fue Freud, sin embargo yo creo que el curso de milagros fue un poco más allá hablando del ego y bueno, ¿qué es el ego? ¿dónde está? ¿quién lo creó? ¿ha estado ahí siempre? ¿qué características tiene? ¿de verdad es nuestro amigo o es nuestro enemigo? pues no sabemos qué es el ego con exactitud, pero el ego sí sería todo lo opuesto a lo que es el amor y no el amor romántico, el amor en términos generales, el amor global, el amor universal, el amor del espíritu no sabemos qué es el amor, eso también tenemos que reconocerlo, no tenemos ni la menor idea de verdad, creemos que sí y por momentos cuando nos enamoramos realmente creemos que estamos amando hay amores que se acercan un poco más a lo que es ese amor grande, universal, único que se extiende desde el espíritu, que es el amor verdadero y creo que por momentos en nuestra vida y con ciertas personas, no importa qué relación tengamos con ellas hemos experimentado y hemos alcanzado a sentir lo que es ese verdadero amor por eso es que nos damos cuenta de cuándo lo que estamos sintiendo no es amor y empecé hablando del amor a pesar de que mi propuesta es que hablemos del ego porque son los dos opuestos realmente y continuando con el tema del amor, tengo mis apuntes aquí para no desviarme del tema y además para ser muy precisa con los tiempos y para poder escucharlos a ustedes ahora que empiecen a conectarse fíjense que una señal de que realmente no conocemos el amor y de que no sabemos que estamos amando es que a la primera diferencia que tengamos con una persona que nosotros decimos querer a esa primera diferencia, inmediatamente intentamos imponernos y si no intentamos imponernos, tratamos de hacerle ver a la otra persona que está equivocada cuando puede que sí lo esté, pero puede que yo también lo esté es más, puede ser que todos estemos equivocados finalmente en una realidad que finalmente cada uno la percibe de una forma distinta quien realmente tiene la razón hemos creado nosotros el ego como un mecanismo de defensa como una herramienta, como un arma, como una manera de sostenernos en este mundo físico de defendernos también, ¿de qué? del ambiente, del sistema, de las demás personas porque de alguna manera el ego fue creado cuando empezamos a sentir que los demás podrían ser nuestros enemigos o podríamos estar en riesgo frente a ellos yo no estoy diciendo que esto sea verdad o no, estoy tratando de explicar de dónde hace mucho tiempo empezamos a sentirnos que necesitábamos protegernos y en últimas es tan, 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 tan antiguo el ego que no sabemos ni cómo se creó, ni exactamente de dónde viene ni qué tan antiguo es pero lo que por lo menos yo sí tengo claro ya y he aprendido de muchos maestros espirituales cuando los estudio, cuando los leo y también del curso de milagros es que el amor es mucho más antiguo que el ego porque finalmente el amor es el que creó todas las cosas el amor es el origen de todas las cosas el ego apareció después cuando nos asustamos de estar viviendo en este mundo físico y empezamos a sentir que necesitábamos crear defensas y que necesitábamos sobrevivir en este mundo algo que finalmente no es ni bueno ni malo simplemente así es sin embargo más o menos es el opuesto de lo que es el amor porque si lo miramos bien cada vez que se manifiesta o cada vez que entramos en ese estado del ego es porque estamos asustados es porque tenemos miedo y porque necesitamos de alguna manera enfrentarnos al mundo sin embargo si vamos a hablar de este tipo de energía yo lo veo como una energía así como lo es el amor bueno pues por lo menos si no sabemos qué es podríamos empezar por ver qué no es el ego y el ego no es amor es todo lo opuesto finalmente para concluir esta primera parte que es la introducción al tema todos tenemos ego todos lo traemos adentro y viene como incorporado en nuestra mente viene como una herramienta para sostenernos del mundo básicamente tenemos como un ego individual que se forma con nuestra identidad con nuestra individualidad con nuestra identificación y hace que nos identifiquemos con algo que físicamente representamos en este mundo una persona un género un nombre una nacionalidad y unas características específicas del carácter con todo lo que viene y todo nuestro entorno nuestro mundo familiar y lo que nosotros creemos que somos pero también casi que hay un ego colectivo que yo todavía no no lo veo como un ente más o menos independiente o autónomo que fuimos creando de manera inconsciente a todos y que en un punto nos sobrepasó y terminó más o menos dominando ciertas reglas de este mundo pero más o menos o básicamente son la misma energía bueno voy a empezar a saludarlos quiero saber quien está conectado por aquí que me cuentan del tema mientras continuamos Viviana Cadavid como estás Patricia Gómez un abrazo también para ti Rafa García que dice que sí sabe quién es el ego o qué es bueno pues ya me contarás María Elisa Minda saludos desde Quito hola María Elisa has estado conectada conmigo todos estos días en directo qué gusto que estés otra vez acá Rafa dice lo de enamorarse no es amor no lo creo no por lo menos no el amor verdadero enamorarse es más como idealizar ¿no? y como déjemoslo así por ahora como idealizar e ilusionarse como crear una respuesta a una necesidad que creemos que tenemos otra vez tengo aquí a J3KO Vlogs ¿cómo estás? conectado también aquí tú Viviana Rojas hola ¿cómo estás querida? Koki Márquez saludos Elías Sosa yo pienso que el ego es el enemigo las 24 horas bueno vamos a ver qué concluimos al final de este de esta conversación FB Spain buenas noches ¿cómo estás? buenas noches para ti espero que no sea muy tarde por eso nos estoy conectando más temprano estos últimos domingos William Salamanca es amigo y es enemigo si no estamos en alerta es amigo y nos engaña y es enemigo cuando nos consumimos en él buena explicación Marta Sánchez bendiciones también para ti gracias por conectarte Jorge Páramos saludos desde Estocolmo Suecia ¿cómo estás? Jorge ya va a estar muy tarde también allá en Estocolmo espero que se estén cuidando también ustedes y bueno que estés muy bien gracias por conectarte Jorge Williams Verónica Durón Rubén Arango ¿cómo están? Eduardo González saludos desde Los Cabos de México ¿cómo estás Eduardo? ¿hay que aprender a amar al ego? sí y yo en una época creí que había que aprender a domar al ego como si fuera un animal salvaje adentro y aunque se comporta a veces como un animal salvaje realmente entendí en algún momento que lo mejor era integrarlo y abrazarlo en ese amor y en esa luz que nosotros también somos suena un poquito romántico también pero ahora les explico cómo fue que yo aprendí a verlo y les dejo la propuesta a ver si ustedes lo hacen igual Diolis Cedeño Escobar saludos desde Venezuela Jan Carlos esperaba este video de tu parte ¿cómo estás? me alegra y por acá ¿quién más tenemos? Wendy Gándara desde Chihuahua, México gracias a todos por estar conectados vamos a seguir con el tema y aquí los voy escuchando y les voy oyendo sus opiniones Maribel el editor catalán hola Julián Mauricio ¿cómo estás? bueno chicos estaba les quería proponer el tema del ego porque cuando hablamos la semana pasada surgió dentro de la conversación y alguien me dijo por favor explícame un poquito más esto de que el ego tiene la energía del miedo y bueno así lo aprendí a ver yo así lo han explicado los psicoanalistas así lo explican muchos maestros espirituales así lo explica el curso de milagros que es más o menos un estudio un curso para estudiar cómo funciona tu ego y cómo entenderte y entenderlo y cambiar tu forma de pensar y bueno esta es mi propuesta que les dejo acá ¿por qué surgió el ego del miedo? bueno porque realmente la razón de ser la misión del ego en nuestras vidas es protegernos es sostenernos en este mundo él nos dice no se preocupen yo los ayudo yo les doy las instrucciones yo manejo este carro yo les digo por dónde hay que ir y yo les digo qué es lo que hay que hacer y yo les doy las instrucciones y en un momento dado tal vez estamos tan asustados de enfrentar un mundo que no sabemos si es un riesgo o un peligro para nosotros no sabemos a veces cómo verlo nos agobia nos preocupa un poco sobre todo cuando estamos enfrente de la incertidumbre y nos vamos hacia dónde vamos y decimos bueno señor el ego maneje usted porque la verdad es que yo a veces me siento tan perdido o a veces como que no sé para dónde voy y eso como que no de no tener el control como que no puedo bien con eso maneje usted y le hemos entregado el control y le decimos tiene permiso para poner todas las defensas que yo necesito tener en este mundo también está ahí para ayudarnos a crecer en medio de las exigencias del mundo y en la medida que nos trajo hasta aquí porque de verdad vamos a empezar por este punto de todas maneras sea como sea el ego nos trajo hasta aquí hasta el punto en el que está cada uno de ustedes imagínense el punto en el que ustedes que están ahí sentados al otro lado de la cámara el punto en el que están el punto de su vida el punto emocional en términos de relaciones el punto profesional el momento de su vida en el que están les guste o no les guste el ego los ayuda a traerlos hasta acá hay que reconocérselo de alguna manera con miedo o sin miedo pero los trajo les ayudó muchas veces a salir de momentos difíciles o nos ayudó nos ayudó a tener logros que nos hicieron sentir felices y orgullosos que nos hicieron tener grandes reconocimientos y a lo mejor escalar buenas posiciones profesionalmente nos ayudó a entrar en algunas relaciones que nos causaron mucha felicidad y placer y tal vez también a salirnos de esas relaciones cuando ya no nos convenían nos ayuda a no salir o acercarnos a ciertas circunstancias lugares y momentos que nos ponen en riesgo pero a veces también nos mete por algunos senderos en los que también de cierta forma corremos algún peligro con la promesa que él nos da de que después de eso vamos a ser felices y es aquí donde empieza uno a dudar un poco como de las de bueno el ego es mi amigo o es mi enemigo porque es mi amigo en la medida en que muchas veces me ha ayudado a lograr lo que yo tengo que lograr en este mundo me ha salvado de muchas circunstancias me ayuda a tener coraje a quererme ¿no? a mí a imponerme sobre los demás a poner límites y no dejarme de los otros pero a veces tiene unas características tan extrañas y es tan incoherente que nos promete que después de hacer ciertas cosas o entrar en ciertas relaciones o tomar ciertas decisiones o asumir ciertas circunstancias entonces sí vamos a ser felices y cuando ya estamos en cuentos ahí nos damos cuenta de que esa no era la felicidad de que por ahí no era o que tal vez fue bueno por un momento pero este señor ego no me explicó que esto iba a ser efímero que esto iba a ser pasajero y transitorio que finalmente se me iba a acabar que esto no iba a ser eterno bueno ¿qué pasa con esa parte de nuestro ser? primero que esa energía de la que él emergió de la que emergió el ego no se va nunca esa energía sigue ahí adentro de la que él salió porque es del miedo y todos adentro tenemos un poco de eso viviendo aquí en este mundo físico miedos conscientes e inconscientes que se nos despiertan a veces y a veces están dormidos y miedo si ustedes se han dado cuenta a casi todo a casi todo al futuro a no tomar buenas decisiones a fracasar en la vida a que no nos quieran a que sí nos quieran a triunfar a triunfar y que luego el triunfo se nos vaya a envejecer a engordar a adelgazar a enfermarnos a morirnos a todo y no disminuye por el hecho de que hagamos lo que él diga que tenemos que hacer para protegernos ese es el tema tenemos ese miedo el ego nos dice haz esto y el miedo se va a ir haz esto y vas a ser feliz haz esto y no vas a tener que preocuparte por eso y lo hacemos y no se va tal vez por momentos sí en esos momentos de ensoñación en que entramos cuando logramos lo que él nos prometió tal vez sí pero no se va y uno se pregunta si uno pudiera tener esta conversación mental con él pero tú me dijiste que si hacía esto yo iba a ser feliz y se me iba a quitar el miedo y no no es verdad aquí estoy segundo el ego estoy hablando de las características del ego esa es la primera está hecho de miedo y el miedo no se va nunca pero segundo quiere protegernos dice que es nuestro salvador nuestro protector nuestro guía además tercero nunca parece estar satisfecho con nada y por eso la felicidad que nos orienta a la que nos lleva no dura se acaba pronto no se han dado cuenta de que el ego nunca está satisfecho siempre quiere más siempre lo quiere distinto siempre lo quiere otro color siempre quiere otro siempre quiere más de lo mismo pero nunca es suficiente para él nunca por un momento tal vez pero luego y hacia dónde vamos a ir ahora y yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo pero si nosotros basamos nuestra felicidad nuestra estabilidad emocional nuestra tranquilidad en lo que el ego quiere y más teniendo en cuenta que él nunca está satisfecho que siempre va a querer más y que además lo que los resultados de lo que él nos promete nunca van a ser duraderos pues nosotros no vamos a ser suficientes nunca vamos a estar felices ni vamos a estar estables emocionalmente ni vamos a estar tranquilos ni en paz porque ¿cómo? de esa manera nos impide estar en armonía con los demás cuando no nos pone a competir con ellos ese va a ser mejor que tú ese está comportándose mejor que tú aquel es mejor es más atractivo aquella es más triunfadora es mucho es mucho más joven y más bonita aquel sí lo está haciendo bien en cambio tú no ese es más emprendedor es más rico ella es mucho más inteligente más próspera y te pone a competir con las demás personas ¿qué tiene eso de bueno o malo? que si me enfoco en competir me estoy enfocando más en la otra persona o en las personas o contra las que yo estoy compitiendo o con las que yo estoy compitiendo y se me olvida a mí misma o me olvido de mí me olvido de lo que yo quiero me olvido de lo que yo realmente necesito me olvido de todas las fortalezas que yo tengo y empiezo a compararme con los demás y eso no me deja eso no me deja avanzar ni siquiera me deja ver quién soy ni aprovechar mis fortalezas ni las cosas buenas que tengo si no está tratando de que compitamos con los demás siempre está tratando de imponerse con los otros imponer su punto de vista porque es que este personaje el ego siempre tiene la razón y como todos tenemos ego todos queremos tener la razón y ahí es donde empezamos a entrar en conflicto todos siempre está tratando de defendernos de los demás porque el ego nos hace pensar que las decisiones que toman los otros que las cosas que los otros hacen y que los otros dicen tienen que ver con los otros se las toma personal se siente tan importante que todo el mundo tiene que girar a su alrededor entonces las decisiones que toman los demás lo que los demás sienten lo que los demás dicen lo que los demás hacen o dejan de hacer para el ego no tienen que ver con ellos mismos cuando realmente tienen que ver con ellos mismos con su forma de percibir el mundo con su forma de ver la vida con sus propios miedos con sus propias herramientas de vida no él nos dice que tiene que ver con nosotros se cree tan importante que todo lo que hagan los demás o dejen de hacer tiene que ver conmigo entonces nos pone siempre en un estado de me tengo que defender del otro porque el otro me está haciendo esto o está dejando de hacer aquello otro y cuando me pongo en estado de defensión que es una de las principales características del ego inmediatamente siento la necesidad de defenderme primero y que nos han enseñado a defendernos que una de las mejores formas de defensa es el ataque entonces yo pego primero porque el que pega primero pega dos veces ¿no? antes de que tú vengas estoy aquí yo antes de que tú vinieras yo ya iba y eso nos hace entrar en muchas diferencias y conflictos con los demás a Diego le gusta el drama le encanta el drama o sea de verdad no nos podemos negar eso es muy dramático le encanta el conflicto porque es como cuando entramos a ver una película y todo en la película está bien y no pasa nada no hay ningún conflicto nadie se pelea nadie se muere nadie se enferma parece que todo el mundo está bien y que es lo primero que nosotros decimos que película tan aburrida me quiero ir o quiero cambiarla o quiero apagarla ¿por qué? porque no hay drama porque no hay conflicto entonces el ego nos dice que vida tan aburrida la que tú llevas ¿por qué no le ponemos un poco de drama y conflicto y sabor a esto? y eso tampoco está bien o está mal pero pero cuando le hacemos caso porque como nuestra vida es tan aburrida eso significa que estamos armonizando con todo no hay peleas no hay roces no hay choques con los demás ¿qué necesitamos para que entonces haya emoción según el ego? eso la pelea la pelea el conflicto el drama el hacer esto que se salga de lo común y que se salga de lo normal que cuando nos involucra en ese tipo de decisiones que nos afectan que afectan nuestra vida que afectan nuestro bienestar físico emocional y mental que afectan nuestra relación con los demás o que afectan nuestro entorno no es tan chévere y ahí es cuando nos damos cuenta de que bueno mi vida parecía ser aburrida pero realmente no era que no estuviera pasando nada no es que no estuviera pasando nada es que no estaba pasando nada malo y me aburrí y es cuando empezamos a entrar en peleas o conflictos en pareja o en familia o con la gente de nuestro trabajo porque como todo está tan bien porque como tengo que contradecir a alguien y es a veces inconsciente ¿no? tengo que contradecirlo ¿por qué? porque sí porque no me parece que tenga que tener la razón y porque ¿por qué tendría que tenerla? lo mismo podría pasar justo en este momento en el que estoy haciendo este tipo de análisis del ego ¿no? el mismo ego el mío o el de cualquiera podría decir eso ¿no? y como ¿por qué tendría que tener la razón? bueno como dame un argumento para que sea diferente yo estoy tratando de escribirles a ese parte de nosotros que sale del miedo y que desde ese miedo nos lleva a tomar decisiones equivocadas en este mundo pero al que hay que reconocerle que de todas maneras nos ha traído hasta aquí mal o bien y que además vive dentro de nosotros y va a seguir viviendo con nosotros hasta que nos vayamos de este mundo casi que es un requisito que estando acá necesitemos ese ego ¿por qué? porque es el que también es nuestra identidad ese ego es nuestra identificación es el que dice que yo me llamo Silvia Corzo soy mujer tengo la edad que tengo vivo donde vivo y hago lo que hago y tengo ciertas características y esto me da miedo y esto no y estas son mis decisiones y esta no y esta soy yo y esto no soy yo bueno y finalmente el ego nos tiene en un constante busca pero no encuentres busca pero no halles y si se fijan muy bien es eso busca busca el amor búscalo por aquí es por acá es por este lado y te vas por ahí te metes por ahí tomas esa decisión hay algo en ti que te dice yo no sé si tenga la razón yo no sé si sea por acá no sé si esto deba hacerlo o no si es por ahí métete por ahí pero no sé no me estoy sintiendo bien algo por dentro como que las tripas como que algo me dice que no no importa es por ahí te metes por ahí y luego no por ahí no era o encontraste pero no 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 la felicidad no estaba en esa relación está en otra y vas y buscas otra relación y entras con tus mismas características vuelves a hacer lo mismo repites patrones de comportamiento buscas gente igual para relacionarte esas personas se comportan contigo de la misma manera el ego te dice que por ahí vas a encontrar la felicidad y tampoco y luego te dice no por ahí tampoco sal de esa relación entra a esta otra y el tema no es que la felicidad no seas capaz tú de tener una relación o la otra persona o no seas capaz de proporcionarte tu propia felicidad en una relación es que él te embarcó en ese camino diciendo que solo podías ser feliz si entrabas en una relación si estabas en una relación con determinadas características que además son demasiado idealizadas y si pasaban ciertas cosas dentro de esa relación es más si esa persona se comportaba de la manera en que en un listado de requisitos subconscientes tienes se comportaba de esa forma y entonces te traes a cualquier persona que te encuentres en el mundo o alguien se acerca a ti generalmente por atracción porque piensa lo mismo que tú ¿no? y vibra en la misma frecuencia se encuentra contigo y esa persona al principio es maravillosa porque tú empiezas a ponerle la fotografía de que es ideal con esta si va a funcionar esta persona si es pero luego esta persona no empieza a llenar los requisitos inconscientes que tú tenías en esa lista imaginaria de tu mente y entonces empiezas a decepcionarte de esa persona porque no no era lo que yo pensaba y la otra persona ni tenía la menor idea de que estabas pensando tú era totalmente diferente a lo que tú querías pero también tenía su propia lista mental de lo que deberías ser tú y tampoco le funcionaste y también te decepcionó y en vez de estar entrando los dos en una relación en la que deberían conocerse realmente como son y no basarse en idealizaciones del ego y construir sobre esa relación lo que estamos es constantemente buscando lo que no hay afuera y buscando la felicidad en donde tampoco se encuentra la felicidad no la vamos a encontrar nunca porque encontramos la relación ideal sino porque nosotros estamos felices con nosotros mismos y en esa felicidad con nosotros mismos somos capaces de establecer cualquier relación sana y una relación sana ya es ideal porque es sana si te alimenta el espíritu si logran las dos personas tener una cierta armonía y construir y crecer juntos con un mismo camino enfocados en una misma meta eso ya es suficiente no hay que cumplir más requisitos hay gente que siempre cree que lo que encuentra no es suficiente no creen que ¿de dónde creen que viene eso? del ego básicamente pero veámoslo en todos los aspectos en el aspecto profesional busca la felicidad en ese trabajo el trabajo de tu vida tienes que esforzarte día y noche por alcanzarlo lucha pasa por encima de lo que tengas que pasar no duermas si no quieres no tienes que hacerlo haces mil cosas locas y absurdas que él te dice que debes hacer para poder alcanzar eso y si lo alcanzas luego te dice bueno y ahora qué para dónde nos vamos y tú le podrías decir y no se supone que aquí ya éramos felices ¿en serio se va a quedar ahí? no sigamos buscando más esta no es la felicidad completa y la felicidad no aparece cuando yo alcanzo algo logro algo me convierto en algo la felicidad realmente debería ser ese estado en el que yo vivo siempre en el camino logrando cosas o sin lograrlas alcanzando metas o sin alcanzarlas en una relación o sin ella estando solo o acompañado no cuando tenga algo obtenga algo reconozca algo o me entreguen algo y si a ustedes les ha pasado están entendiendo a qué me refiero con el tema del ego me alardé un poco con esto y quiero saber qué tienen ustedes que decirme sobre el tema pero quería un poco describirles esas características de cómo es el ego o esa parte de nosotros que se llama ego que está muy relacionada con nuestra identidad física y que además tiene una característica básica primordial y predominante con la que se manifiesta y con la que actúa frente al mundo que es el miedo quiero leerlos vamos a ver qué me dice Juan Camilo cierto lo que dice en este momento con mi esposo a veces cuando nos damos unos agarrones y una vez terminada la bronca bueno tenemos una relación sexual igualmente intensa bien o mal pero ok bueno Juan Camilo gracias por compartirme esto yo lo leí sin saber a dónde ibas a llegar pero sabes me gusta lo que estás mencionando porque muchos de nosotros estamos acostumbrados en pareja a que peleamos en nuestra vida real en nuestra cotidianidad y que lo solucionamos con un pequeño podríamos decir yo no sé si evasor más bien con un pequeño analgésico temporal que es tener tener sexo o que la relación sexual cual sea ese acercamiento que nosotros no logramos tener aquí en nuestra vida cotidiana nosotros relacionándonos con algo y eso a qué nos lleva a que más allá de que esté bien o mal bien si de verdad logran conseguir una armonía de otra manera saliendo a hacer algo teniendo otro tipo de actividad dándose un beso abrazándose cocinando juntos bailando no sé tomándose un vino teniendo sexo no importa el tema no es ese el tema es que ese se convierta en las en en el filtro no que eso se convierta en la manera en el barniz que tú le pusiste a la verdadera situación que estaba pasando en esa relación o a la verdadera situación que tenían que solucionar ustedes dos sin que necesariamente digan que esté bien o mal sino qué es lo que realmente nos hizo pelear por qué estábamos tan enojados qué es lo que tenemos que solucionar nos peleamos siempre por lo mismo siempre terminamos en el mismo comportamiento en el mismo patrón de nos peleamos hacemos esto nos volvemos a pelear hacemos esto pero no nos damos cuenta detrás de esas peleas que hay lo podemos solucionar para qué para evolucionar y para estar mejor y para disfrutar la relación sexual de otra manera no necesariamente como una forma de reconciliarnos sin decir que esto es lo que siempre pase estoy usándolo como un ejemplo Juan Camilo pero a lo que voy es si no nos permite ver exactamente qué es lo que teníamos que solucionar es el ego distrayéndonos de lo que realmente teníamos que solucionar o ajustar para seguir construyendo como pareja y el problema aquí es que si no se ve no lo vemos no lo solucionamos y no lo arreglamos va a seguir saliendo más adelante en otras circunstancias se va a seguir repitiendo y algún día uno se termina cansando de pelear alguno de los dos porque es desgastante finalmente pero bueno es simplemente tratando de explicar aquí cómo funciona este señor está aquí Jordi Solé desde Cataluña cómo estás se acaba de unir Luis García desde Lima busca reconocimiento es parte del ego sí claro que lo es eso es lo que él quiere logros solamente Claudio García yo en un tiempo logré todo lo que me propuse y ya que tenía todo aún no era feliz y me preguntaba qué pasa que no era lo que yo que no era lo que yo quería y si la felicidad no estaba en estos logros precisamente por eso quería que nos diéramos cuenta de que él siempre nos pone a buscar en donde no hay busca donde no hay y busca y no encuentres para tenerte siempre en esta carrera loca de distraerte de lo importante porque si estoy todo el tiempo concentrada en obtener afuera logros reconocimiento relaciones amor diversión que no está mal pero si todo el tiempo estoy concentrada en eso que está afuera me voy a olvidar de mí de lo que está adentro de mi verdadero ser de lo que soy de a lo que vine de mi propósito de vida de lo que es mi espíritu y me voy a distraer y por eso es que a veces decimos se me pasó la vida buscando una relación y no fui feliz se me pasó la vida buscando una relación y no vi la persona cuando llegó se me pasó la vida teniendo logros y cuando me di cuenta perdí la plata perdí la juventud perdí la salud y a veces nos miramos y decimos ¿por qué no soy feliz? no se supone que yo iba a ser feliz haciendo esto porque a lo mejor por estar tan distraída con esas cosas de afuera que luego me estaba prometiendo que me iban a llegar a llevar a la felicidad no me di cuenta de cuál era mi verdadero propósito ¿qué vine a hacer yo? ¿cómo vine a relacionarme con los otros? ¿cuál fue la misión que vine a cumplir? ¿para qué están ahí mis dones mis talentos mis capacidades y mis virtudes? ¿cómo podía potencializarlos de la mejor manera? no solamente para mi bienestar sino para el de los otros es eso Juan Carrillo muchas gracias por su punto de vista listo gracias quiero darles ahora mi segunda parte del tema llegar a la conclusión y si ustedes aquí y los voy a leer una vez más pero si ustedes aquí también quieren llegar a una conclusión y poner también su punto de vista sobre este tema me encantaría escucharlos sobre el ego porque el ego para mí desde hace varios años me ha vuelto un tema muy interesante estudiar y de autoconocimiento aquí está Ovidio y Radu el ego junto con la mentira por ejemplo él o ella dicen sé que me ama pero me sigo mintiendo me gustaría algo parecido aquí estás hablando de algo y es el ego juega a engañarnos y nos encanta a nosotros engañarnos porque engañarnos es una manera más chévere de ir por el mundo sin tener que ver realmente lo que es importante dentro de nosotros y hacer los ajustes y los cambios que son necesarios para nuestra propia evolución bueno vamos entonces ahora sí cerrando y concluyendo con el tema y es lo siguiente después de que nos hemos dado cuenta de que finalmente el ego nos ha traído hasta acá bien o mal a pesar de que estamos en las mismas y de que sigamos buscando y no encontramos tenemos que reconocerle como positivo que de todas maneras ha construido lo que nosotros somos nos guste o no pero aquí viene mi pregunta clave y es no creen ustedes que en vez de estar conectados con el miedo que es la energía del ego si nos hubiéramos conectado más tiempo o siempre con el amor que es la energía opuesta no hubiéramos alcanzado exactamente lo mismo no hubiéramos tenido los mismos logros no hubiéramos llegado a los mismos lugares tal vez hubiéramos sufrido menos tal vez hubiéramos tomado mejores decisiones es posible que no hubiéramos entrado en relaciones que sabíamos desde el comienzo que no eran necesarias que no me iban a aportar nada o que yo no iba a aportar nada ahí o que no había entrado en ellas por la razón que yo creía tal vez hubiera dejado de hacer daño en algún momento en el que lo hice tal vez hubiera podido haber tomado una decisión diferente que hubiera sido hubiera dado más bienestar a los demás tal vez hubiera llegado al mismo sitio pero hubiera tomado menos atajos menos dolorosos o menos atajos menos dolorosos pero no creen ustedes vean por simple lógica no creen ustedes que la energía del amor o estar conectados con ese amor que también somos nosotros y que también está dentro como sea que ustedes lo perciban esa energía no creen ustedes que esa energía nos hubiera traído al mismo lugar es más nos hubiera traído de una mejor manera es posible que hubiéramos sufrido menos por el camino y de pronto es posible que estuviéramos en un lugar mejor porque no estaríamos enredados en los mismos juegos de espiral del ego entonces por un lado más allá de que es un amigo o un enemigo lo quise plantear de esta manera para ver cómo lo veían ustedes yo creo que ese ego es la parte de nosotros que si la podemos identificar bien nos ayuda a darnos cuenta de que es lo que nosotros debemos soltar y trabajar para crecer y para evolucionar espiritualmente está ahí mostrándonos el miedo para ayudarnos a conectarnos con la parte de nosotros que no tiene miedo que no está asustada que es absolutamente pura creadora y poderosa en la que nos vamos a sentir mucho mejor en la que vamos a tomar mejores decisiones en la que vamos a estar bien de cierta forma él está ahí para mostrarnos qué es lo que necesitamos hacer para trabajar en nosotros para disminuirlo a él y no desaparecerlo ni eliminarlo ni matarlo ni pelear con él sino para integrarlo y decirle ven no tenemos por qué estar tan asustados todo el tiempo tampoco necesitamos pelearnos con todos los que nos encontremos tampoco nos tenemos por qué tener siempre la razón es más no necesitamos obtener nada porque ya tenemos todo para ser felices o porque así estamos bien no luchemos tanto es desgastante ya podemos ser felices porque tú ego como yo también quieres ser feliz cierto y si yo te muestro una manera distinta de serlo en la que no tenemos que defendernos de nadie y en la que entendemos que los demás toman sus propias decisiones y actúan de su propia manera porque tienen sus propios miedos y ego y no tiene nada que ver con nosotros así que mi propuesta lo que yo pienso es la mejor manera de ver al ego es integrando les voy a contar algo que pasaba con mi ego como yo lo veía antes de llegar a mi conclusión en una época yo no me daba cuenta de que yo no me daba cuenta de que yo tenía un ego para mí era yo él y yo éramos el mismo mi ego y yo éramos uno solo no me daba cuenta entonces no sabía yo que había una parte de mí que estaba conectada con el amor con un espíritu creador que va mucho más allá de todo esto y que es capaz de crear de solucionarlo todo no me daba cuenta yo creía que yo era ego y estando conectada con esa parte con esa energía de miedo me hice mucho daño y le hice daño a muchas personas a mi alrededor pero no me di cuenta después en un punto en el que empecé a verlo afuera de lado como a mirar y decir perdón un momento yo soy dos mi mente está dividida en dos en esa parte que piensa conectada con el miedo con el ego y en la parte que piensa conectada con el amor porque también me puedo conectar con ese espíritu puro inteligente neutro podría decirse porque es tan amoroso que no juzga nada que nada le parece ni bueno ni malo es neutro todo está ahí porque debe ser así entonces empecé a reconocer que yo tenía ese ego y que ese ego actuaba de cierta manera frente a los demás y que era bastante complicado a veces y mi siguiente emoción o forma de reaccionar con él fue sentirme avergonzada de mí misma en los momentos en los que estando conectada con él con ese ego le hice daño a otros y tomé malas decisiones y me sentí avergonzada sentí rabia me sentí enojada conmigo después pensé no me puedo quedar en esta situación no puedo terminar culpándome y castigándome o autocastigándome y reprochándome el resto de mi vida por haber tomado decisiones conectadas desde un lugar del que yo no era consciente porque lo haces desde el subconsciente así que dije voy a perdonarme voy a buscar la manera de perdonarme por las decisiones que tomé conectada con mi miedo con ese ego voy a tratar de comprenderme de entenderme de hacer lo que tenga que hacer pedir disculpas si tengo que hacerlo perdonar a otras personas si también debo hacerlo por el camino pero entenderme y seguir adelante porque no me puedo quedar aquí o me enfermo si me sigo sintiendo culpable sigo sintiendo enojo y resentimiento y rabia me voy a seguir enfermando porque eso fue lo que pasó conmigo enfermarme entonces pasé al punto en el que necesitaba entender porque había hecho las cosas que había hecho y había tomado las decisiones que había tomado para poder perdonarlas y seguir adelante y luego dije bueno y ahora que hago con él porque me da miedo que vuelva a salir y más adelante siga siendo él quien tome el control de mi vida y tome las decisiones equivocadas de nuevo y siempre vamos a tener la posibilidad o el riesgo de tomar decisiones equivocadas vean siempre pero ese temor de mi ego y de que me había traído hasta acá me hizo sentir que yo tenía que eliminarlo de mi vida desaparecerlo esconderlo encerrarlo meterlo con candado encerrarlo y que nadie se diera cuenta que él estaba ahí y yo misma también creer que me podía olvidar de que él existía el ego estoy hablando del ego tampoco funcionó porque de alguna manera él termina golpeando la puerta para que te des cuenta que estás de que él está ahí y se la abras y termina incomodándote lo suficiente como para que lo escuches porque él no quiere ser ignorado porque va a ser ignorado si finalmente él cree que está ahí para salvarte y ayudarte y ahora ya no entiende por qué lo quieres eliminar tomar sacar de tu vida matar encerrar en una caja y después de tanto luchar con ver de qué manera podía yo seguir viviendo con esa parte de mí que se asusta esa parte que se conecta con el miedo sin tener que ni atacarla ni eliminarla porque finalmente estaría atacándome a mí misma ignorándome a mí una parte de mí desconociendo realmente quién soy yo y la parte mía que se asusta que toma malas decisiones que se equivoca la parte sombría la parte oscura por llamarlo de alguna manera terminé entendiendo que lo único que podía hacer que se calmara esa parte de mí y que dejara de tener esa energía que le daba fuerza o sea el miedo era conectándome con el amor que es la parte opuesta con esa parte mía que confía confía en que finalmente nosotros tenemos una inteligencia superior una energía superior una fuerza energética amorosa poderosa que nos aborda nos alcanza nos creó lo mantiene todo en orden lo soluciona todo y confiar en eso y conectada en eso soy capaz de verme con más compasión y de ver esa parte de mí que tiene miedo a veces que toma malas decisiones y se equivoca a veces y que a veces se siente triste iracunda resentida y se conecta demasiado con el pasado y sigue dándole vueltas a muchos errores que cometí esa parte del amor es capaz de comprenderla y casi que abrazarla verla con compasión y decirle no importa a esa parte tuya que se asusta y toma esas decisiones y se porta como se ha portado a esa que tú no quieres ver que te avergüenza con la que te has enojado a esa también yo la quiero a esa parte también soy capaz de amarla eso se llama integrarlo llenarlo de luz no importa si suena demasiado iluso o fantástico no sé cómo más decirlo es como si te conectaras con esa parte tuya que es capaz por eso empecé hablándoles del amor que es capaz de verlo todo perfecto puro no lo juzga y abrazar a esa otra parte tuya que se equivoca que se asusta que comete errores que se hace daño y que le hace daño a los demás entonces ese ego empieza a perder un poquito de esa fuerza que tiene y empieza a salir a ser más evidente en ti esa otra parte que tú también sabes que tú eres y que es tu espíritu tu verdadera esencia tu conexión con lo que realmente tú eres cuando tú estás discutiendo con una persona y le dices espera yo soy una buena persona espérese no me trate así en esos momentos tú lo dices de verdad porque sabes que en el fondo por más errores que hayas cometido y por más que te hayas equivocado por más daño que te hayas hecho o le hayas hecho daño a los demás eres un ser bueno todos lo somos solo necesitamos conectarnos con esa parte quiero concluir con esto y los voy a escuchar y es ¿cómo podemos reconocer entonces al ego cuando sale? cuando se manifiesta para poder abarcarlo para poder abrazarlo para poder contenerlo para poder comprenderlo para poder integrarlo primero el ego siempre habla primero siempre y más duro cuando te haces una pregunta ¿qué debería ser yo? es el que primero aparece esa primera voz la más fuerte la primera esa es el ego es el que primero habla tu espíritu habla más bajito o mejor no habla más bajito es que tu espíritu sabe que no tiene la necesidad de gritar ni de convencerte él sabe que tiene la razón y tu espíritu habla siempre con la misma voz lo que pasa es que no lo escuchas no estamos acostumbrados a escucharlo oímos primero al ego entonces no alcanzamos a oír el espíritu segundo la otra característica que tiene es o todos están con él o están en contra de él cuando te encuentres cuando te sientas que en cualquier circunstancia de tu vida estás teniendo la necesidad o de que te pongan todos a tu favor porque si no están a tu favor están en tu contra no eres tú no es tu esencia no es tu espíritu no es tu yo real es tu ego tercero el ego no perdona nunca nunca no le gusta y cuando dice que perdona y esto nos pasa a todos y cuando dice que perdona dice ah yo perdono pero a mí no se me olvida díganme que clase de perdón es ese como estamos hablando de perdonar de esa manera y no es que porque yo perdono entonces como se me olvidó me vuelven a hacer lo mismo no 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 una persona que perdona sabe muy bien en dónde no se vuelve a meter y qué cosas no vuelve a hacer y qué límites empieza a aprender a poner en su vida para que no le vuelva a pasarlo tiene muy claro pero perdonar es listo soy capaz de comprender que tú también tienes ego que tú también te asustas que tú también te tomas personal todo que a veces también te equivocas que me percibes de una manera equivocada que creías que yo te estaba atacando que sentiste la necesidad de defenderte y que hiciste algo que en algún momento me hirió porque me lo tomé personal así que voy a pasarlo por alto voy a solucionar lo que tenga que solucionar hacer lo que tenga que hacer irme de donde me tenga que ir tomar las medidas que tenga que tomar pero ya no pero no voy a odiarte por esto te voy a comprender no voy a odiarte no voy a juzgarte tomo la decisión que tenga que tomar lo que sea mejor para mi espíritu para mi bienestar y para el bienestar de la otra persona pero no me quedo con el odio con el resentimiento con el rencor porque eso no es perdonar entonces a algo no le gusta ¿por qué? porque le encanta seguir enganchado con ese resentimiento y porque tiene a quien echarle la culpa de sus propias desgracias tiene como distraerse de realmente o distraerte y no dejar que tú te conectes con tu espíritu y finalmente y yo creo que esto también lo hemos vivido muchos sé que me van a entender lo que les estoy diciendo de verdad el ego que es una energía de miedo le tiene miedo a todo pero a lo primero a lo primero que el ego le tiene miedo es al amor el ego le tiene pánico al amor y no al amor romántico no al amor al amor que todo lo abarca que todo lo perdona que nada lo juzga porque siente que si no se está defendiendo de alguien que si no se está distrayendo de estar conectado consigo mismo se va a morir y sí lo más probable es que el día que nos conectemos totalmente totalmente con ese amor el ego se va a morir y él no quiere esa parte de nosotros no quiere morir porque no sabe si podría seguir viviendo en este mundo sin necesidad de protegerse de todo lo que haya afuera pero el que realmente sabe que es amor y se conecta con esa energía es mucho más fuerte y sabe que no tiene que protegerse de nada entiende cómo funciona el mundo y el universo es capaz de comprender a los demás y cuando es capaz de comprender a los demás no hay conflicto es algo que no hemos logrado experimentar no estamos en el camino unos de pronto lo más entrenados que otros pero estamos en ese camino la energía predominante en este mundo es la del miedo más que la del amor tenemos que reconocerlo pero no significa que no la podamos lograr porque eso es lo que somos lo que pasa es que se nos olvida por estar distraídos en los conflictos y en todas las cosas que tenemos que solucionar en este mundo físico pero el ego le tiene pánico al amor de esas formas si luego ustedes pueden repasar nuevamente este video van a poder reconocer cuando el que se está manifestando en ustedes es el ego y no es el amor el amor es esa energía creadora que sería capaz de traernos a este mismo lugar sin necesidad de estar asustados es más llevarnos más allá ¿no creen ustedes eso? solo pregúntenselo ahora y durante el resto del día y cada vez que quieran el ego el miedo el perdón el amor no es lo suficientemente fuerte y poderoso que ha creado todo lo que existe y sostiene todo en medio del caos no me llevaría el amor a los mismos lugares o más allá de los sitios a los que el ego me ha traído sin necesidad de sufrir tanto pues es una pregunta que les dejo para que ustedes se contesten finalmente el amor lo haría y lo haría jugando con reglas distintas que no solamente nos llevarían a la felicidad sino que nos ayudarían a encontrarla y a entender la felicidad en medio de todo ese camino seguramente le cambiaría el valor a muchas cosas a muchas situaciones en nuestra vida a muchas de nuestras creencias y eso es lo que no nos gusta porque finalmente hemos aprendido a vivir en el ego pero el amor lo haría lo haría de otra manera pero nos traería al mismo lugar también nos sostendría también sería capaz de hacernos relacionar con los otros nos ayudaría a perdonar también nos ayudaría a tener logros reconocimiento entrar y salir de relaciones poner límites pero lo haría de otra manera el amor el espíritu como lo quieran llamar esa energía creadora quiere lo mejor para nosotros y con esto concluyo lo he dicho tres veces quiere lo mejor para nosotros pero no a costa de la felicidad de otros y no pasándole por encima a los demás no quiere conflicto quiere perdonar no se quiere defender y eso nos parece raro quiere el bien para todos y eso a veces implica que hagamos pequeñas renuncias renunciar a peleas renunciar a conflictos renunciar a relaciones que no nos convienen renunciar a tomar decisiones que quisiéramos tomar lo quise anotar aquí porque es mi conclusión para ustedes si no quería pasarme de esto ni quería quería ser concisa finalmente que hacemos con el ego démosle las gracias por haber estado en nuestra vida por haber hecho lo que él creía que tenía que hacer para defendernos para salvarnos o para protegernos comprendámoslo él lo hace siempre desde la energía que él conoce que es la del miedo perdonémoslo si nos ha hecho cometer errores o nos ha traído lugares en donde no queríamos o hemos tomado decisiones que no necesitábamos tomar perdonémoslo finalmente es la parte de nosotros que cree que está actuando teniendo la razón integremoslo es decir abracémoslo con esa energía suprema ese espíritu abarcador infinito sobre poderoso todopoderoso omnipresente absolutamente sabio que no juzga absolutamente creador que es capaz de sobreponerse de restablecerse y de seguir adelante deja que tu espíritu deja que esa parte de ti asuma el control la esencia la que siempre sabe de donde ir y la que sabe que decisiones debe tomar en la vida por lo menos inténtalo y el ego es un amigo o un enemigo es un estado de la mente que nosotros nos creamos para creer porque pensábamos que teníamos que defendernos del mundo pero que no lo necesitamos es una parte de nosotros que tenemos que volver a conectar con el amor bueno chicos tengo Angélica María aquí Selly bueno de esto poco se habla en Colombia debería estar integrada en la educación Angélica creo lo mismo sabes creo que pero sabes yo no culpo al sistema educativo de ningún país creo que hasta hace muy poco nosotros hemos nos hemos dado cuenta de la importancia de lo que son las emociones y la mente de cómo funciona nuestra mente y nuestras emociones en nuestras vidas y pues obviamente nos vienen preparando para ser los más competentes los más poderosos y no se han dado cuenta de que si nos ayudaran a conectarnos con nuestras emociones y con nuestra mente desde ese desde ese lado poderoso que nosotros tenemos la palabra poderoso suena muy rara suena como muy de película pero es con esa parte sabia de nosotros pues no nos tenían que preparar para ser tan competentes porque finalmente eso se daría por añadidura bueno es muy complejo educar para conocer las emociones estoy de acuerdo contigo Patricia sigo saludando las personas que se conectaron hoy conmigo Wendy Leal Juan desde México Elena Tenorio José Edwin Cuellar Eduardo González Coqui Márquez Ingrid Borda Viviana Cadavid Maribel Vallejo Eduardo dice lo opuesto al amor es el miedo volutuamente sin el miedo hubiéramos parecido quien controla a quien el ego me controla o yo lo controlo depende ya sabemos que si una energía la energía del ego es del miedo cuando estamos viviendo dentro del miedo cuando estamos tomando decisiones por miedo el que nos controla es el ego le estamos dejando tomar el control a él pero los verdaderos nosotros somos los que no lo sentimos los que no sentimos eso los que estamos conectados con la energía ay como llamarlo la energía inteligente sabia abarcadora la compasión la paz la tranquilidad esa esa es la energía opuesta al ego ahí ya sabríamos quien está tomando el control ay les quiero decir una cosa antes de que se desconecten y antes de despedirme y tiene que ver mucho con algo que nos pasa a todos y ahí yo aprendí también a reconocer después de que tomaba una decisión o tenía alguna situación con alguien aprendí a reconocer desde donde había tomado la decisión o desde donde había actuado yo piénsenlo muy bien la próxima vez que vuelvan a tener alguna que tengan que tomar alguna decisión o vuelvan a tener un conflicto con alguien después de que ustedes han dicho algo que ustedes sienten adentro que tienen que decir a veces es incómodo a veces ustedes saben que van a incomodar a alguien a veces se trata de ponerle límites a otra persona a veces se trata porque es que el amor empieza primero por uno si tú no sientes amor por ti y sobrepones y pones primero a todos los demás pues entonces realmente no estás reconociendo que es la verdadera conexión contigo cuando estás conectado contigo primero te quieres a ti pero lo haces con respeto hacia los demás entonces cuando tengas que decirle algo a alguien entres en una diferencia con alguien no está mal tener diferencias no está mal no estar de acuerdo con el otro no está mal que el otro no esté de acuerdo conmigo no está mal agradarle a los demás ni que los demás hagan cosas que me agraden no, no está mal cuando nosotros simplemente desde lo correcto desde lo que creemos que es nuestro criterio correcto porque estamos actuando sabiendo y lo sabemos nosotros sabemos cuál parte de nosotros es la que está tomando esa decisión es la que nos está encaminando por ahí es la que nos está guiando cuando nosotros lo hacemos y en el primer momento después de eso sentimos un poquito de incomodidad como uy miércoles fui un poquito duro con esta persona tal vez se me fue la mano no le debía haber dicho esto uy seguramente fui demasiado franco sin tener que haber sido irrespetuoso cuando lo haces realmente pero después de que pasa un momento unos instantes unos minutos tal vez una hora unas horas y tú dices y sientes esa tranquilidad y esa paz ese alivio en tu corazón y tú dices pero hice lo que tenía que hacer pero hice lo correcto y te sientes en paz ahí actuaste desde el amor el amor no es decirle que sí a todo el amor no es permitirle a los demás todo el amor no es agradarle a los demás ese no es el amor el amor es hacer lo correcto para ti y para los otros y vas a identificar cuando lo hiciste porque inmediatamente después de haberlo hecho de haberlo dicho o de haber puesto esos límites o haber tomado esa decisión estás en paz contigo con tu corazón y sabes muy bien que no le hiciste daño a los demás que tal vez a los otros no les gustó lo que dijiste o hiciste o la decisión que tomaste pero tú estás en paz hiciste lo correcto hiciste lo que sabías que tenías que hacer bueno queridos no voy a empezar a despedir ya agradeciéndoles mucho haberse conectado conmigo estoy muy feliz de conectarme con ustedes todos los domingos a esta hora en este espacio que nos estamos dando para estar en directo me gustaría mucho poderlos leer a uno por uno pero lo que no quiero es también terminar como desviando un poco el tema de conversación y que se me distraigan algunos que no están escribiendo y que están también ahí muy conectados con el tema pero a todos los que me dejan los comentarios a todos los que saludan gracias por estar ahí gracias por también sus opiniones y por compartir lo que sienten y lo que piensan cada vez me siento más conectada y más contenta a todos los que se conectaron ya saludé a muchos a Rocío Flores no lo había saludado a Jasia Aguilar también saludos para ti Talento y Conciencia desde la cuenta de Talento y Conciencia Daniel Bum desde Valledupar otra vez desde Valledupar Orlando Cucas Luis García Claudia García Lida Acevedo Juan Carlos Naranjo Ovidio Radu ya lo había mencionado ya los conozco ya los recuerdo cada vez que repiten conexión ya los recuerdo gracias por estar ahí a Jorge Williams Claudia García a Jordi Solé Mario del Vallejo Juan Carrillo Jorge Páramo Coqui Márquez a todos Eugenio G Elsa Profe gracias gracias un abrazo un beso espero que si pueden después darle otra vez la vuelta a este video les pueda servir mucho les seguiré dejando todo el resto de la semana más cápsulas más pequeñitas sobre todos estos temas y bueno también quiero empezar a muchas personas me han preguntado por el curso de milagros algunas personas quieren hacer el curso de milagros o saber de qué se trata y bueno lo que he pensado es que voy a dejarles algunos videos acá que les explique de qué se trata y que a las personas que decidan empezar solitos desde donde estén el curso de milagros pueda ayudarlos a guiarlos a entender algunos conceptos que son un poco confusos al principio son un poco complicados y también que les ayuden a hacer las lecciones diarias que son las prácticas diarias de lo que ustedes cómo lo pueden aplicar a su vida cotidiana así que voy a empezar a dejárselos espero que les sirva espero que les guste déjenme sus comentarios déjenme sus preguntas lo hago porque sé que muchos están interesados en esto y porque a lo mejor les puedo ayudar igual que a mí a mejorar su forma de ver el mundo a cambiar lo que tienen que cambiar a mejorar ustedes a verse de una manera distinta y a relacionarse distinto bueno en fin se los voy a empezar a dejar ahí con algunas meditaciones que les confieso que estoy aprendiendo antes mis meditaciones yo iba a un estudio de grabación ponía mi voz y ellos me ayudaban a hacer la mezcla de la voz con el audio ahora no se puede salir de la casa y no saben lo que ha pasado esta semana buscando y buscando la manera de lograr hacerlo yo sola aquí en mi casa desde mi computador y desde mi teléfono miren esto ha sido un reto maravilloso pero 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 bastante grande es un desafío enorme así que después de una semana de estar buscando cómo hacerlo yo misma creo que ya estoy encontrando la manera así que cuando pueda hacer mis propias meditaciones que espero que sea esta semana se las empiezo a dejar aquí también colgadas para que pueda ayudarles a no sé a integrar algunos de los conceptos que hablamos acá y y bueno a conectarse con ustedes eso es todo los quiero mucho les mando un abrazo virtual desde acá acaben de tener un muy buen domingo gracias por conectarse desde donde ustedes están un abrazo chao chao